Reproducción de canción Vamos al modo de reproducción de canción Soundplay. PA600 tiene la capacidad de reproducir varios formatos diferentes, archivos MIDI estándar, archivos MP3 y archivos MIDI de karaoke. Además, todo ello está integrado para una mayor flexibilidad en tu interpretación. Los archivos se reproducen directamente desde la memoria interna o desde un dispositivo insertado en el puerto USB anfitrión de PA600. Como se mencionó al comienzo de este vídeo, si quieres seguir con este ejercicio, necesitarás una unidad flash USB con un archivo MIDI, un archivo MIDI karaoke y un MP3. Inserta la unidad flash al puerto USB de la parte posterior. Toca la zona del reproductor en la pantalla y se abrirá la ventana para seleccionar la canción que desees. Actualmente se muestra la unidad interna, así que toca aquí para cambiar la unidad USB que está insertada. Pulsa en el nombre de uno de los archivos MIDI. Si hay varios archivos, puedes utilizar la barra de desplazamiento para mover arriba y abajo o toca uno de los archivos y utiliza los botones arriba, abajo o el dial. Una vez que la canción está seleccionada en la pantalla, toca Select y después Play. La canción se carga y comienza la reproducción casi inmediatamente. Pulsa Stop. Vamos a echar un vistazo a los demás controles de transporte. M en la pantalla significa compás y muestra el compás actual de la canción. Si pulsamos el botón de reproducción, continuará desde el punto en el cual paramos. Presiona el botón de rebobinar para retroceder un compás cada vez. El botón de avance rápido avanza un compás. Mantén pulsado cualquiera de los botones para desplazarte rápidamente. Incluso puedes hacerlo mientras se reproduce la canción. Este botón devuelve la canción al primer compás. PA600 dispone de varias herramientas para interactuar con el reproductor de canción. Por ejemplo, tocar junto con la reproducción. Se puede seleccionar rápidamente una de las performances. Este botón, Marker, te permite marcar un punto en la canción y luego saltar a ese marcador en cualquier momento. Muy útil durante la interpretación, cuando desees ampliar una sección solista o para mantener sonando una canción si el público la está disfrutando realmente. Pulsa Marker. Inicia la reproducción. Y en el punto que desees agregar un marcador toca ADD. Puedes crear varios marcadores. Pulsa Stop. Puedes editar el nombre y la posición de cada marcador. Tócate para ir a la página de entrada de texto. Puedes editar el nombre y la posición de cada marcador. Una vez que hayas agregado todos los marcadores que necesites, debes guardarlos junto con la canción. Toca Save Markers. Puedes guardar sobre el archivo MIDI existente o guardarlo con un nombre diferente, quizás agregando una M al final para mostrar que tiene marcadores. Pulsa Play. Algunos archivos MIDI tienen letras incrustadas en ellos. Por ejemplo, un archivo con una extensión CAR. Vamos a cargar una canción CAR en el reproductor. En esta ocasión pulsamos Song en los botones de selección. Pulsa Play. Para mostrar las letras pulsa el botón Lyrics situado a la derecha del botón Menú. Las letras se muestran. Por cierto, el PA600 puede mostrar incluso el formato gráfico G+, así como letras incrustadas en archivos MP3. Si no hay ninguna letra incrustada, tienes la opción de tener las letras en un archivo de texto y utilizar un pedalo con mutadores para avanzar por las páginas de texto. Pulsa el botón Score para mostrar la notación musical de la pista seleccionada. Pulsa Exit y Stop. Como mencionamos anteriormente, también se pueden reproducir archivos MP3 en el modo de canción. Selecciona un archivo MP3 del mismo modo que en un archivo MIDI. Pulsa Play. La reproducción de MP3 en PA600 es muy flexible, pero puedes hacer mucho más. Por ejemplo, puedes transponer la canción o ajustar el tempo. Mantén pulsada Shift y utiliza los controles de valor para saltar a ajustar tempo. Si hay letras incrustadas, pulsa Lyrics para mostrarlas. Pulsa Stop. El volumen de la voz solista puede ser reducido para que se pueda cantar encima del MP3. Puedes asignar un pedal o uno de los conmutadores asignables para hacerlo. Vamos a asignar el conmutador 2 a esta función. Mantén pulsada la tecla Shift y pulsa Assignable Switch 2. Desplázate y ajústalo a Vocal Remover On-Off. Pulsa Play. Este control de un MP3 te permite seleccionar una canción, ajustar el tono a una clave que te sea cómoda para cantar, quitar la voz y cantar siguiendo la letra que aparece en la pantalla. Podrás interpretar casi cualquier canción. Un potencial increíble. Un potencial increíble. Un potencialấc Matteo. Haviefo mehr. La ligure hay algo aquí desde ahora.